América cierra trato por Castillo tras desembolsar 200 millones de pesos. Las Águilas necesitaba con urgencia un refuerzo de esta capacidad luego de las salidas de Diego Lainez, Cecilia Domínguez y Cristian Inza Hurralde. México, América llegó a un acuerdo con el Benfica por Nicolás Castillo. Según la prensa portuguesa, los capitalinos pagarán a los lisboetas 200 millones de pesos, 9 millones de euros, por las letales piernas del andino. Así lo afirmó el diario Jogo, el cual explicó que las negociaciones duraron varias semanas debido a que los lusos sufrieron cambios en su dirección técnica. Sin embargo, en las últimas horas las pláticas llegaron a buen puerto gracias a la disposición de ambas directivas. El Benfica ya llegó a un acuerdo con América de México para la transferencia de Castillo. O Jogo sabe que la propuesta es de 9 millones de euros, con Luis Felipe Vieira, presidente del Benfica, dando preferencia a este negocio, que implica desde ya una venta del jugador. La decisión corresponde ahora al delantero chileno, quien todavía mantiene la esperanza de quedarse en Europa, se leyó en las páginas del citado medio. De acuerdo con versiones periodísticas de diversos medios mexicanos y portugueses, Castillo aceptó llegar al nido a cambio de un gran sueldo, por ende, se espera que las próximas horas se haga oficial su incorporación.